La falta de lubricación en las relaciones sexuales puede provocarnos dolor e insatisfacción y habrá que decirlo, un gran porcentaje de mujeres mayores de 50 años en algún momento llegan a vivirlo. Se sienten incómodas, con un poco de irritación, picazón y a veces hasta inflamación. ¿Qué hacer? Primero que nada, conocer la causa. Es frecuente que nos digan que es consecuencia de la vejez o que es una señal del cuerpo para suspender la vida sexual. Son señales del cuerpo, es verdad, pero no es una verdad absoluta. Las mujeres, una vez que la menopausia se ha instalado, producimos menos estrógenos y por lo tanto podemos tener varios cambios corporales. El adelgazamiento de las paredes vaginales y la disminución de su elasticidad serían un ejemplo. Aunque las que continúan con su vida sexual activa pueden prolongar por más tiempo su bienestar. Pero también existen otras razones que afectan nuestra correcta lubricación. El consumo de tabaco, de alcohol, el consumo de marihuana, algunos medicamentos como los empleados para tratar cierto tipo de cánceres, determinado tipo de antidepresivos. No todos. Tendríamos otro ejemplo de mujeres diabéticas, por ejemplo, de cualquier edad que no tienen bajo su control la glucosa en sangre. Las situaciones de estrés también nos afectan. Y claro, una mala relación de pareja. Bueno, pero nosotras, las mujeres adultas mayores, ¿cómo mejoramos esa situación? Debemos tener muy claro que las relaciones sexuales a esta edad no deben doler. Los encuentros tendrán que ser placenteros. Después, dependiendo de cada caso y de cada persona, se podrían usar dos o tres veces por semana algunas cremas hidratantes, no hormonales, solubles en agua. Existen varias marcas, precios diversos en los mercados cercanos. Pero si tú visitas a tu ginecólogo o a tu ginecóloga, te podrá orientar sobre otras opciones, anillos locales, pastillas y hasta la controvertida sustitución hormonal, de la que, por cierto, hablaremos con más detalle en otra ocasión. No me puedo ir sin recordarte que los besos, muchos besos, las caricias, muchas, muchas caricias y el juego erótico son indispensables para estimular en las mujeres la lubricación. Nuestro cuerpo nos va mostrando el camino y adaptarnos a los nuevos cambios. Aceptarlos nos ayudará a que la frustración no nos invada. Tenemos a nuestro favor el tiempo y la experiencia. Y de eso luego hablamos. Por lo pronto te recuerdo algo. Vejez creativa te espera. Visita nuestro canal, inscríbete, no se te olvide. Vejez creativa. Te esperamos.